Mis pies van dibujando un mundo Si me deslizo hacia la luz Soñando un sueño más profundo Logro bajarme de la cruz Pero un día abrí los ojos Y no me pude despertar Ahora navego en un barro Pero no te puedo alcanzar ¿Quién se llevó la risa que jugaba en mi cama? Una mañana sin amor ¿Dónde quedó la brisa que acariciaba besos? Tantos besos paramos Sigo nadando en un desierto Las arenas de mi ser Un sueño lúcido despierto Que voy cayendo sin caer Pero crece la inconsciencia Y adoro la oscuridad Persigo tu frágil presencia ¿Quién se llevó la risa que jugaba en mi cama? Una mañana sin amor ¿Dónde quedó la brisa que acariciaba besos? Tantos besos paramos ¿Dónde quedó la brisa que acariciaba besos? ¿Dónde quedó la brisa que acariciaba besos? Tantos besos paramos ¿Dónde quedó la brisa que acariciaba besos? Tantos besos paramos ¿Dónde quedó la brisa que acariciaba besos? Gracias por ver el video Gracias por ver el video